Miro, ¿qué puedes contarnos de tu personaje en esta película? Que bebe mogollón. Nos vamos a divertir contigo, ¿no? Pues mira, no lo sé. Conmigo no lo sé, pero con la película te puedo asegurar que sí. Porque ya lo he comprobado, o sea, yo estoy hoy muy tranquila porque ya la he visto en Abicile, en Albacete. He visto la reacción del público y me he visto a mí misma, que como ya me sé la historia, pues soy bastante dura a la hora de reírme viendo los trabajos. Y en esta me ha sorprendido muchísimo el montaje que ha hecho, bueno, pues nuestra montadora, es Mapa. Y me ha gustado muchísimo como está hecho el guión. Es que la tenéis que ver. Es distinta, es una comedia distinta. ¿Qué puede aportar a la gente esta película? Pues hombre, a poco que se queden como yo, que ya estoy diciendo que es distinta, eso. Primero un ligero noqueo y luego a reír. Bueno, ahora también acabas de sacar una nueva película, la de La Reina de España, que es la que también sale. ¿Qué es lo que esperas también de esa película? Público. Bueno, nosotros trabajamos para que vosotros vengáis al cine. Pues un beso enorme, enorme, enorme para Moobies.